Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Plastic Electric donde vamos a seguir con nuestro curso de Python básico para principiantes. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las funciones. Vamos a realizar una pequeña función que nos va a ayudar, por ejemplo en este caso, a recorrer unos 10 escenarios y hacer un bucle, que ya vimos los bucles en el capítulo anterior, si no lo habéis visto os dejará el link en la descripción del vídeo y ahí podéis familiarizaros un poquito más con lo que son los bucles. Bueno, pues eso, vamos a hacer una función que va a recorrer tres diferentes bucles que tenemos aquí, tres diferentes diccionarios en un bucle. El bucle lo vamos a guardar todo dentro de una función para que sea más fácil de utilizar. Las funciones se utilizan dentro de Python para poder optimizar nuestro código, hacerlo más corto, no tener que escribir varias veces el mismo código cada vez que tengamos que hacer una función que sea repetitiva. O sea, si tenemos que hacer un bloque de código en diferentes partes de nuestro código, no tengamos que estar copiando todo ese código para hacer lo mismo. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos tres diccionarios, uno que tiene las ciudades, como veis aquí, otro tiene los países, unos cuantos países y otro tiene colores. Entonces, tenemos aquí cómo se define una función, que siempre empiezan con la palabra reservada del sistema DEF de definición y luego seguido por el nombre de la función. Entre paréntesis, si necesitamos parámetros para esa función, pues tendríamos que poner los parámetros, si hubiera más parámetros, seguidos por coma. ¿De acuerdo? Cada vez que necesitamos más parámetros, pues eso, una coma, el nombre del parámetro, una coma, el nombre del parámetro. Bueno, pues en este caso solo vamos a utilizar un parámetro, que va a ser el diccionario que vamos a utilizar, entre paréntesis, y cerramos el bloque con dos puntos. Pasamos a la siguiente línea, intentando con el tabulador aquí, y escribimos el código que va a ser nuestra función, que va a tener nuestra función, que va a ser un bucle FOR. Y vamos a decirle que FORX, que va a ser la variable que va a crear nuestro bucle, dentro del diccionario, que va a ser la variable que hemos puesto como parámetro, ves, que es la misma, y nos va a imprimir, de cada vez que dé una vuelta por cada uno de los... de las cadenas de texto que contiene el diccionario, separado por las comas aquí, pues cada vez que encuentre una, lo asignará a la variable X que ha creado, y entonces nosotros aquí, dentro del bucle FOR, que aquí también cerramos lo que es el bloque del bucle, damos una indentación, y hacemos lo que va a hacer cada vez que encuentre algo dentro de este bucle. Bueno, pues aquí, en este caso, lo vamos a hacer es imprimir esa X, y nos imprimirá, pues, cada una de las palabras que contenga este diccionario. Entonces, vamos a ver cómo utilizar esto. Una vez que tenemos creada la función, llamarla, y vamos a llamarla fuera ya de lo que es el bloque de código de la función, y aquí vamos a hacer las llamadas o usos de la función. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con la primera, y pondríamos, por ejemplo, bucle entre paréntesis. El parámetro que es, que en este caso va a ser un diccionario, pues en este caso, pues vamos a poner ciudades. ¿De acuerdo? Luego, en la siguiente, en la siguiente línea, vamos a escribir bucle, países, y en la siguiente línea, bucle colores. Veis, no tenemos que estar copiando este código varias veces, sino simplemente componer la palabra, el nombre de la función, y entre paréntesis, el parámetro que necesitemos. Si os quedáis aquí un poquito, os va a mostrar lo que os digo. Vamos a darle al play, y a ver si funciona. Pam, pam, pam. Bueno, pues como veis, nos muestra el contenido, primero, de las ciudades, que es Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga. Luego nos va a representar los países, España, Francia, Alemania, Italia, y luego los colores que hemos puesto en el mismo orden que pusimos dentro de cada diccionario. Si aquí añadiéramos, por ejemplo, más colores... Vamos a añadir algún color más... De acuerdo. Si escribimos otros tres colores más, al lado del play, pues vemos como los colores nuevos se han añadido aquí al final, y recorre el bucle tantas veces como objetos, como cadenas de texto, haya dentro de nuestro diccionario. De acuerdo. Espero que haya quedado claro cómo se utiliza una función, cómo se define, y pues ya veis cómo la llamamos para utilizarla. Espero que os haya gustado el contenido del vídeo. Si habéis tenido... si os ha quedado alguna duda, pues, o tenéis alguna duda, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios de este vídeo, e intentaré resolverlo lo antes posible. Si os ha gustado el vídeo, de verdad, o sea, no... Si os ha gustado el vídeo, dadle un like bien grande, y bueno, si no estáis siguiendo el canal todavía, pues ya sabéis, seguidmelo, así podré ganar un poquito de dinerito y llevar haciendo vídeos con este tipo de contenido y con lo que me vayáis pidiendo vosotros. Si veis que hay algún vídeo que os gustaría que hablara un poquito más del tema, o de otro tema que todavía no se me ha ocurrido hablar, pues dejádmelo como sugerencia dentro de un comentario, y yo lo antes posible intentaré realizarlo. De acuerdo. O sea, que con todo esto, muchísimas gracias, pasad un buen día, y hasta luego.